Hola, ¿qué tal ciudadanos? Aquí Un Ciudadano Es Conocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Andrés Manuel López Obrador da inicio a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas Tabasco y con esto sella la autosuficiencia energética de México hacia Estados Unidos. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto! ¡Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos! Lo prometido es deuda. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado inicio al megaproyecto de la refinería en Dos Bocas Tabasco y con esto le dará la autosuficiencia energética en cuestión de combustibles a México. Y pues bueno, vamos a revisar la noticia como tal de la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasco. Esta nota de vanguardia dice lo siguiente. AMLO arranca construcción de la refinería de Dos Bocas. Y continúa. El presidente López Obrador encabezó en este municipio la ceremonia de presentación de inicio de los trabajos de la refinería de Dos Bocas Tabasco. Además, el presidente afirmó que además de la selección de Dos Bocas por ser el puerto donde llegan más barcos y buques tanque petroleros, se eligió esta zona del país por un acto de justicia que lleve desarrollo al sureste del país. Por eso, que fuese Dos Bocas. Primero porque es el beneficio para Tabasco y es un beneficio para el sureste. Pero también, además de ser técnicamente lo más recomendable, es un acto de justicia por Tabasco y para el sureste de México. Asimismo, indicó lo siguiente. A los empresarios petroleros les indicó que los trabajos se realizarán con transparencia en el otorgamiento de contratos, por lo que no habrá corrupción o moches en las adjudicaciones de los mismos. Y pidió portarse bien a los líderes sindicales. Bueno, pues ya inició esta construcción de esta planta, de esta refinería, la cual, pues muchos estaban pronosticando que ni siquiera iba a conseguir el 10% de su financiamiento. Pues aquí está, pues tomarnos a la obra y las construcciones ya empezaron. Y de hecho, ya empezaron las contrataciones de los trabajadores. En esta nota de reporte índigo podemos leer lo siguiente. Abren bolsa de trabajo para refinería de Dos Bocas Tabasco. Ofrecerán más de 20.000 empleos. A partir de hoy, ha comenzado las obras para la refinería de Dos Bocas Tabasco, por lo que cientos de personas hacen filas por uno de los 20.000 empleos. Cientos de aspirantes a una plaza de trabajo para una de las etapas de la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasco. Además, informó que será el gobierno de este estado quien entregue las solicitudes que sean recibidas a las empresas, las cuales se contempla que ofrezcan más de 20.000 empleos. Todo esto, ciudadanos, para evitar ese compadrasgo, ese favoritismo entre los mismos empleados de baja categoría, los cuales anteriormente se les daban a personas que estaban ligadas o que estaban simplemente haciendo como que trabajaban. En este caso, el gobierno va a ser quien realmente haga estas entrevistas para poder aceptar a los trabajadores y de esa manera pasarle toda esta lista de los trabajadores aceptados a las empresas mexicanas que vayan a realizar la construcción de la refinería. Son más de 20.000 empleos que se van a dar solamente en la primera construcción, en la primera etapa de esta refinería en Dos Bocas Tabasco. Recordemos que todo esto es realizado por obras mexicanas y por ingeniería mexicana. Y bueno, veamos qué dijo el presidente acerca de esta inauguración de trabajos de la refinería de Dos Bocas Tabasco. Es oportuno contestar sobre algunas interrogantes, dudas sobre la importancia de esta obra. Primero, como lo expresó el ciudadano gobernador, debemos de pensar en la autosuficiencia energética. Aspiramos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, en un país libre, independiente, soberano. No queremos ser colonia de ningún país extranjero. Y eso se logra cuando se tiene autonomía, cuando se tiene autosuficiencia energética. Que en la actualidad se ha perdido, porque dependemos mucho, demasiado de la compra de los combustibles en el extranjero. Bien, estamos consumiendo alrededor de 800 mil barriles diarios de gasolinas y producimos 200 mil. Compramos alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolinas. Como llevamos buenas relaciones con otras naciones, gobiernos, pues no hay ninguna amenaza de bloqueo y nos venden las gasolinas. Pues ahí está, Ciudadanos, lo que dijo Andrés Manuel en la inauguración de esta refinería en Dos Bocas, Tabasco. Cabe resaltar que el megaproyecto que está realizando López Obrador tiene que ver mucho con la política exterior entre México y Estados Unidos. Ya que, como el presidente había mencionado, más del 95% de la gasolina que se consume aquí en México proviene de Estados Unidos. A pesar de que México es uno de los países más petroleros en el mundo. Asimismo, este proyecto es de suma importancia ya que se producirán más de 350 mil barriles de combustibles diarios y también de subproductos que son bastante importantes a nivel energético y de construcción en México. Esto significa que aproximadamente el 45 al 50% de los barriles que se estarán consumiendo aquí en México vendrán directamente de los yacimientos petroleros de México y serán refinados aquí en México. Eso se traduce en menores costos de producción, de refinación y de transporte. Todo esto para que los costes de la gasolina sean más baratos y eso también repercute en las relaciones con Estados Unidos. Es decir, comprarle menos gasolina a Estados Unidos. Es un hecho que Estados Unidos está enfadado con México por este tipo de implementos, este tipo de proyectos, los cuales lo único que están haciendo es quitarle pedazo del pastel a Estados Unidos, el cual nos ha estado mermando en la economía por sexenios. Todo esto patrocinado por el entreguismo del PRI y del PAN, los cuales solamente se han estado llenando las bolsas con el dinero de los mexicanos, que hemos estado pagando unas de las gasolinas más caras de todo el mundo, a pesar de ser uno de los países más petroleros de todo el planeta. Sí mismo recalca que la construcción de esta refinería va a hacer que México sea autosustentable y sea dependiente de los combustibles que vienen del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Con esto le da una bofetada de guante blanco al gobierno de Donald Trump y nos está haciendo dependientes energéticamente. Como ya sabemos, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha tenido una cierta postura negativa ante el gobierno mexicano y ha impuesto estos aranceles de más del 5% que van a ir aumentando gradualmente hasta llegar al 25% en todos los productos provenientes de México. Asimismo, México al no tener autosuficiencia energética está dejando la puerta abierta para que el gobierno de Donald Trump haga y deshaga en el territorio mexicano, avalándose con estas justificaciones migratorias y controlando a México de cualquier manera. Andrés Manuel lo que le está ofreciendo a México con este megaproyecto es la autosuficiencia energética y de combustibles a los mexicanos. Esta es una excelente noticia para las finanzas mexicanas y también para la soberanía de un país porque Andrés Manuel, como ya había mencionado, una manera de darle soberanía y darle dignidad a un país es dándole esta autosuficiencia económica y financiera que acarrea Petróleos Mexicanos, la empresa más grande de México. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Andrés Manuel al ser cuestionado en la mañanera acerca de este tema. Tan importante el tema que aquí lo hemos abordado en la carta que le envié a Donald Trump. Hablo de los migrantes, es cosa de leerla o releerla y siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar. Se ven obligados a emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia. Y nosotros representamos un gobierno humanista, no vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México. Y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Y en este tema, pues siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos. Esa es la postura, es lo que está haciendo la comisión que representa a Marcelo Ebrard en Washington. Así mismo, Donald Trump ha seguido atacando a México desde su cuenta de Twitter, escribe Donald Trump. Los demócratas no han estado haciendo nada en la frontera para abordar la crisis humanitaria y de seguridad nacional. Podría ser arreglado tan fácilmente si votaran con los republicanos para arreglar las lagunas. Aquí Donald Trump está utilizando este factor de los migrantes para poder hacer campaña en miras a las elecciones del siguiente periodo. Donald Trump también sigue escribiendo. La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos de hablar con México. El problema es que México es un abusador de los Estados Unidos tomando pero nunca dando. Ha sido así durante décadas o detienen la invasión de nuestro país por traficantes de drogas, carteles traficantes de seres humanos, los coyotes y los inmigrantes ilegales que pueden pasar muy fácilmente o nuestras muchas empresas y puestos de trabajo que han sido intensamente permitidos para mudarse al sur de la frontera serán llevados de vuelta a los Estados Unidos a través de los impuestos. Entre paréntesis, aranceles. América ha tenido suficiente. Pues eso es lo que escribe Donald Trump acerca de México de nueva cuenta. Vuelve a remeter contra el gobierno mexicano y está chantajeando, dejando a México entre la espada y la pared entre Estados Unidos y Sudamérica. Recordemos que no todos los migrantes que están pasando hacia Estados Unidos o que desean pasar a Estados Unidos son mexicanos. La mayoría de ellos son de proveniencia centroamericana y sudamericana. Asimismo, no es el único que ataca al gobierno mexicano y a los proyectos que está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también el presidente Felipe Calderón se sube al carro y comienza a atacar a Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Ese lugar ha sido inundable desde siempre. Por eso, el mangle que construyeron es una de las zonas más inundables del mundo conforme aumenta el nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Por esa razón, entre otras, el sitio fue descartado hace 10 años para refinería. Pues ahí está el expresidente Felipe Calderón, este personaje que decidió construir una barda en vez de construir una refinería de miles de millones de dólares. Ahí está su punto de vista bastante respetable. Pues bueno, ciudadanos, ahí está la información acerca de este tema, el cual es bastante amplio y complejo, pero sin duda el cual nos traerá bastantes beneficios. La refinería de Dos Bocas, Tabasco es una realidad y hoy en día va a dar beneficios no solamente al sureste, sino también a la economía nacional. Y también nos dará la autosuficiencia económica y energética que México ha estado dejando pasar entre los dedos durante muchísimos años. La reforma energética se va para atrás y así mismo van para adelante todos estos proyectos de infraestructura que López Obrador ha estado implementando. Y pues bueno, ciudadanos, aquí está el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Sin nada más que agregar, yo me despido. Yo soy Ciudadano Esconocido y espero verlos en un próximo video. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias por ver el video.